Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Breña, te saluda. Regresé, regresé ya de Guanta, de Estado Guanta, Guamanga, acabo de regresar y estoy aquí con mucho de la mata en Breña. Estamos reunidos con todos. ¡Vuelve la fuerza! Ellos, ellos en este momento, estamos reunidos porque vamos a celebrar la ayuda que han dado todas estas personas acá en Breña para que mucho de la mata sea el alcalde. Y he venido a comprometerme porque vamos a seguir trabajando juntos, juntos con Lucho de la mata en Breña y con todos nuestros amigos de Podemos Perú. Podemos Perú más fuerte que nunca. Así que continuamos aquí. ¡Buenos, hermanos! 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 Bueno, es inmenso el cariño, estoy muy agradecido Estamos pensando como si hubiésemos ganado Bueno, yo creo que hemos ganado Hemos ganado en dignidad, hemos ganado en posicionamiento Ahora tenemos más seguidores Y del partido Podemos Perú Es más fuerte que nunca Porque ahora sí tenemos una gran presencia En el espectro político Bien, como dice Dios sabe lo que hace Posiblemente No se han reservado todavía mejores cosas Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 Este es el cariño de la gente, muchas gracias, muchas gracias. No, deje de tener pena, Dios nos reserva, Dios tiene sus tiempos y esta vez prefiera que yo sirva de otra manera al país. Yo estoy dispuesto a hacerlo, eso no tenga dudas. Bueno, voy a almorzar, gracias por seguirme Y ya saben, ahí estamos, tenemos muchos más seguidores Hay muchísima, mucho, mucho corazón acá todavía para dar por el Perú Y vamos a ver en qué nos toca Pero estoy seguro que el Señor nos tiene reservados mejores cosas para el futuro ¡Nos estamos viendo!